Leonardo Di Ser Piedro Da Vinci más conocido como Leonardo Da Vinci fue un polimata del renacimiento italiano y si te preguntas qué es un polimata la polimatía es el dominio de áreas distintas del conocimiento un polimata puede ser un gran conocedor de temas muy variados y no relacionado entre sí como es lógico muy pocas personas tienen esta singularidad entre ellos podrían destacarse a tres personajes Leonardo Da Vinci Aristóteles y Thomas Jefferson un polimata es un erudito de amplio aspecto una persona que sabe de todo y en profundidad nació el 15 de abril de 1452 en Vinci una localidad en Florencia Italia murió en Amboise Francia el 2 de mayo de 1519 sus orígenes prototipo de hombre de renacimiento Leonardo Da Vinci fue el hijo ilegítimo de Pedro Fruiciano Di Antonio noble y embajador de la república de Florencia y de una joven campesina llamada Caterina de Meulipi su madre se casó con un hombre de la localidad y tuvo cinco hijos su padre por su parte se casó hasta cuatro veces y tuvo 12 hijos reconocidos Leonardo vivió en la casa paterna en Vinci sin embargo nunca fue reconocido como hijo legítimo por su padre la educación de Leonardo Da Vinci fue precisamente en el municipio de Florentino en Vinci ahí aprendió los conocimientos básicos de la lectura escritura y aritmética sin embargo muchos creen que Leonardo Da Vinci era un iletrago Leonardo Da Vinci pronto manifestó inquietud por la naturaleza su curiosidad lo llevó a pintar seres mitológicos inventados por él mismo inspirado en observaciones su primer biógrafo Giorgio Vasari afirmó que el padre de Leonardo Da Vinci quedó aterrado a la vez que fascinado por uno de los dibujos que pintó el joven Leonardo aprendiz de Berrochido conocido del enorme talento del joven su padre preguntó al artista Andrea de Berrochido si su hijo podía dedicarse a la pintura ante la afirmación de éste Leonardo ingresó en el taller como aprendiz en 1469 Ofrebre Herreros, escultor y pintor Berrochido trabajó para la familia Medici en su taller Leonardo aprendió desde la técnica de dibujo y pintura hasta la base de la química pasando por la técnica de grabado y de escultura durante su época como aprendiz con Berrochido no hay ninguna obra que se atribuye a Leonardo con seguridad según Vasari en esta época Da Vinci colaboró con su maestro de pintura de bautismo de Cristo 1472 y 1465 la leyenda atribuye a Leonardo los ángeles que aparecen en la obra que contrastan con la rudeza del bautista se piensa que durante estos años Leonardo también aprendió las primeras nociones sobre anatomía fue en el taller de Antonio Payayuelo que se encontraba cerca del de Berrochido después de los seis años que pasó como aprendiz Leonardo montó su propio taller en Florencia en esta época pintó su primer cuadro Virgen del Clavel 1476 tras colaborar con su maestro aún no siendo su aprendiz Da Vinci se convirtió en pintor independiente alrededor de 1478 los años en Milán en 1482 Leonardo Da Vinci abandonó Florencia y se asentó en Milán ahí se presentó ante Ludovico Sforza, duque de Milán que pasaba a ser su mecenas permaneció en su corte durante 17 años como ingeniero en 1490 abrió una escuela en la ciudad de Lombarda en la que enseñaba todos sus conocimientos y compartía sus investigaciones de este mismo año date el hombre de Visturbio el famoso dibujo con el que Leonardo explicaba las proporciones ideales del cuerpo humano en 1494 el convento de Dominico de Santa María Dalle Graisi encargó a Da Vinci la pintura de un fresco de una de sus estancias este mural de más de 4 metros de largo y 8 metros de ancho no es otro que la famosa la última cena que terminó en 1498 sobre la que tanto se ha especulado a lo largo de la historia un año más tarde las tropas francesas conquistaron Milán y el poder de Ludovico Sforza cayó Leonardo huyó de la ciudad con su amigo el matemático flare franciscano Luca Pacioli regreso a Florencia hasta un breve periodo de Mantua en la casa de Isabel de Este Leonardo da Vinci se atlaló a Venecia ahí trabajó como ingeniero militar su tarea fue la de crear su sistema defensivo para proteger las ciudades de los canales de los ataques de los turcos los artefactos que inventó no se construyeron como por ejemplo una especie de escafantla sumergible o barco con doble revestimiento para resistir la embestida se cree que sus invenciones no pasaron del papel por falta de tiempo y dinero en abril de 1500 Leonardo da Vinci regresó a Florencia donde gobernaba César Borgia el hijo del papa Alejandro VI le ordenó recorrer diversas ciudades italianas como ingeniero militar para ayudarle en su plan de conquistar territorio sin embargo poco tiempo después la población se sobrelevó contra los Borgia y Leonardo regresó a Florencia durante estos años Leonardo da Vinci ya era conocido en Italia como un género su habilidad y su polimatía eran ser en el país de la bota multitud de encargos le llegaron esos años aunque muchos quedaron solo en bocetos como la batalla de Angiari no obstante si por una obra es mundialmente famoso Leonardo da Vinci es sin duda por la Gioconda Mona Lisa 1503-1507 se cree que el reclato pertenece a Lisa Gerardini esposa de Francesco de Giocondo la enigmática sonrisa y la mirada de la modelo han hecho de esta pintura una de las más comentadas y estudiadas de la historia además multitudes de leyendas giran a su alrededor actualmente se encuentra expuesta en el museo del Robray de París Leonardo da Vinci y su último año alrededor del 1506 Leonardo da Vinci se declaró de nuevo a Milán durante este periodo el genio desarrolló un especial interés en la ciencia aunque continuó con su faceta de pintor en este año terminó la Virgen de la Roca la ida y venida en territorio italiano en calidad de ingeniero militar Leonardo da Vinci se mudó a Roma en torno del año 1513 ahí desarrolló su actividad para el Papa León X miembro de la familia Medici sin embargo los hombres que despuntaban en ese momento eran Rafael y Miguel Ángel se cree que debido a los pocos encargos que recibía Leonardo da Vinci se centró en sus investigaciones sin embargo esas sensaciones de fracaso en la capital italiana no les abandonó y posiblemente le impulsaran para mudarse a Francia en 1516 muchos afirman que con él fueron dos de sus alumnos Francesco Melzi y Salahí el rey de Francia Francisco I instaló a Leonardo da Vinci en el castillo de Closelou cercano a la localidad de Amboise donde pasó los últimos años de su vida el 2 de mayo de 1519 tras llevar una temporada enfermo Leonardo da Vinci murió a los 67 años su resto de casas en la capilla de San Huber en el castillo de Amboise Leonardo da Vinci figura excepcional el polimata toscano representó los ideales del renacimiento italiano para mucho Leonardo da Vinci es el paradigma de humanista Genios como poco dominó la más distinguida arte, pintura, escultura, grabada, arquitectura sin que ello fuera un expedimento para interesarse también por la anatomía, la ciencia y la ingeniería 500 años después de su muerte se le sigue recordando como una figura excepcional que demostró que con pasión se puede lograr todo lo que uno se proponga